Invoquemos juntos su presencia, la ayuda del Espíritu Santo La ayuda de nuestra Madre Santísima, de San Miguel Arcángel, de los Nueve Coros Angélicos y de toda la Corte Celestial Vamos a orar para que el Espíritu Santo abra nuestros corazones Que nos dé un corazón sencillo y humilde Porque esa debe ser la actitud de los verdaderos hijos del Reino de Dios Estamos aquí por la voluntad de Dios El Espíritu Santo nos ha traído como Iglesia para recibir la luz de la Palabra y del Magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre bueno, en el nombre de Jesús En el amor divino del Espíritu Santo Y desde el corazón materno e inmaculado de nuestra Madre Santísima, estamos aquí Y hemos venido para buscar juntos tu mayor gloria Para recibir tu Palabra Que es luz y vida En nuestro caminar cristiano Y a la luz de tu Palabra Descubrir Los errores y los peligros Los engaños De la nueva era Que amenaza hoy De manera frontal A nuestra Iglesia Pero confiamos En que tu Santo Espíritu Nos dará la luz y el discernimiento Para desentrañar Los engaños y los peligros De esta corriente Que muchos también llaman Señor La era de Acuario Y hoy nos hemos dado cita en tu nombre Y con la ayuda de tu Espíritu Santo Desentrañaremos Y conoceremos Esta red O telaraña Llamada Nueva Era Y así juntos Defender nuestra fe Y orientar A tantos hermanos Que están confundidos Y que han caído En esta mezcolanza En esta mezcolanza De paradigmas De herejías Y peligros A nuestra fe católica Por eso invocamos Por eso invocamos La presencia Del amor divino Del Espíritu Santo Digamos juntos Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Señor y Dador de Vida Ven Luz de los Corazones Ven Caridad Ardiente Ven Poder de lo Alto Ven Dulce Consolador Ven Amor entre el Padre y el Hijo Ven Espíritu Santo Santificador Nos consagramos a ti Y a tu acción Santificadora Y a tu acción Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Oh Santo sea tu nombre Mi Dios Celestial Y que venga a nosotros Tu reino Y se haga por siempre Tu gran voluntad Tu gran voluntad Y que venga a nosotros Tu reino Y se haga por siempre Tu gran voluntad Danos hoy Danos hoy Danos hoy El pan de cada día Y nuestras ofensas Perdón Anolás Que de tentaciones Nos protejas Y con tu gran fuerza Líbranos del mal Líbranos del mal Que de tentaciones Nos protejas Y con tu gran fuerza Líbranos del mal Amén 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 En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Tomen su asiento Así dice La palabra de Dios En el capítulo 18 Del libro Del Deuteronomio Cuando hayas entrado En la tierra Que el Señor Tu Dios Te va a dar No imites No Imites Las abominaciones De aquellos pueblos Que nadie Entre los tuyos Sacrifiquen el fuego A su hijo O a su hija Que nadie Practique la adivinación La astrología La hechicería O la magia Que nadie Consulte a las ánimas O a los espíritus Ni evoque a los muertos Quien hace esto Es detestable Ante el Señor Precisamente Por estas cosas Dios expulsa A estos pueblos De tu presencia A esos pueblos Que vas a expulsar Serán expulsados Precisamente Porque escuchan A los muertos Porque practican La hechicería La adivinación La magia Pero a ti Nada de esto Te permite El Señor Palabra De Dios Clara Está La advertencia No Imites Las prácticas Paganas De esos Otros pueblos Y a muchos Hermanos Les cuesta Trabajo Entender Esta orden Del Señor No Imites Otras prácticas Paganas Que no son Compatibles A la fe Cristiana En el Evangelio Capítulo 24 De Mateo Nuestro Nuestro Señor Nuestro Señor Advierte Sobre los Últimos Tiempos Este es el Discurso Escatológico De Nuestro Señor Jesús En el Evangelio De San Mateo Capítulo 24 Y dice Si alguno Les dice Entonces Miren El Mesías Está aquí O allí No le crean Porque surgirán Falsos Mesías Falsos Profetas Surgirán Entre ustedes Embaucadores Que harán Grandes Milagros Y realizarán Prodigios Y señales Escuchen Las palabras De Jesús Estos Falsos Profetas De los Que anuncia Jesús En el Evangelio De Mateo Dice Que harán Milagros Señales Prodigiosas Con el Propósito De Engañar Si fuera Posible A los Elegidos De la Iglesia Advertencias De Jesús En el Evangelio Estos Falsos Profetas Maestros Del error Y del Engaño Realizan Prodigios Y Señales Pero Que no Viene Del Espíritu De Dios El Apóstol San Pablo En la Carta Segunda A los Tesalonicenses Nos Dice Que nadie Los Engañe Sea De la Forma Que sea Porque Primero Tiene Que Producirse La Rebelión Contra Dios La Que Gravense Esa Palabra Primero Tiene Que Producirse La Rebelión Contra Dios Y Tiene Que Manifestarse El Hombre Maligno El Hijo De La Perdición El Enemigo Que Se Levanta Por Encima De Todo Lo Que Es Divino O Recibe Culto Hasta Llegar A Sentarse En El Santuario De Dios Haciéndose Pasar A Si Mismo Por Dios Ustedes Ya Saben Que Es Lo Que Retiene La Manifestación Del Maligno Y Lo Que Retiene La Manifestación Del Maligno Es La Eucaristía Jesús En La Eucaristía Porque Una Vez Que Se Retire De Los Apóstatas De Los Herejes La Eucaristía Porque No Creen Más En Ella Entonces En Ellos Quedará Instalado El Ídolo Abominable Y Destructor El Anticristo Que Vendrá Acompañado Su Manifestación A Través De Un Misterioso Y Maligno Poder Atención Un Misterioso Y Maligno Poder Entonces Se Manifestará El Maligno Con Toda Clase De Señales Y Milagros La Aparición Del Maligno Atención A lo Que Dime A Continuación Estoy Citando Textualmente La Sagrada Escritura Versículo Nueve Del Capítulo Dos De La Segunda Carta A los Tesalonicenses La Aparición Del Maligno Gracias Al Poder De Satanás Vendrá Acompañada De Toda Clase De Milagros Señales Y Prodigios Que Significa Eso Que El Maligno También Hace Milagros Si También Hace Sanaciones Si También Adivina Si Así Es Y es Ahí Donde La Gente Que Recurre A Las Prácticas De La Nueva Era Se Deja Engañar Y Y Quedan Embaucados Por Toda Esa Clase De Falsos Maestros De La Energía Mística Que Estamos Descubriendo Su Origen Gracias Al Poder De Quien De Satanás Entonces También El Maligno A Través De Sus Secuaces Hace Milagros Si Y Eso No Es Nada Extraño Porque Aparece En La Sagrada Escritura Y Son Palabras Textuales De Jesús En Los Evangelios Son Palabras Textuales De San Pablo En Sus Cartas Y De San Pedro Y De San Juan Pero También El Libro De Apocalipsis Nos Habla Al Respecto Ahora Vayamos Al Capítulo Trece Del Libro De Apocalipsis San Juan En El Capítulo Trece Nos Habla Precisamente De Una Antitrinidad Satánica Dice El Capítulo Doce Versículo Nueve Diecinueve Que Nos Habla Del Dragón Y Dice El Dragón Irritado Por Por Fracaso Con La Mujer Porque El Dragón Le Hizo La Guerra A La Virgen Pero La Virgen Lo Venció Porque Está Escrito En El Proto Evangelio De Génesis 3 15 Nuestra Madre Con Su Talón Aplastará La Cabeza Del Dragón Infernal Y Dice Apocalipsis Que El Dragón Irritado Por Su Fracaso Porque La Virgen Lo Derrotó Fue Hacer La Guerra Al Resto De La Descendencia De Dios A Nosotros A Todos Aquellos Que Observan Los Mandamientos De Dios A Todos Aquellos Que Dan Testimonio De Jesucristo Y El Dragón Que Es La Antigua Serpiente Se Quedó Al Acecho Junto A La Orilla Del Mar El Mar En El Apocalipsis En Este Sentido Es El Mundo En Sentido Hostil Que Levanta Olas Y Vientos Contrarios A La Iglesia A Través De Filosofías Ideologías Y Creencias Esotéricas Y También Ocultistas De Las Que Hablaremos En Seguida El Capítulo 13 Dice Vi Surgir Del Mar Otra Bestia Ya Tenemos El Dragón De Color Rojo Ahora La Palabra De Dios Nos Describe Una Bestia Más Que Tenía Diez Cuernos Y Siete Cabezas Quien Es Esta Bestia Que Tiene Siete Cabezas Y Diez Cuernos Primero Desentrañemos Su Significado Siete Cabezas Anti Sacramentos Esta Bestia Va A Abolir Los Siete Sacramentos O Por Por Menos Eso Intentara Y Dice Que Lleva Diez Cuernos Anti Mandamientos Esta Bestia Quiere Abolir Los Mandamientos Y Los Sacramentos Y Es Lo Que Ya Estamos Viendo Actualmente Como Empiezan A Invadir Los Leyes De Cultura De Muerte El Cuarto Mandamiento Dice Honra A Tu Padre Y A Tu Madre Hoy Las Nuevas Leyes Dicen Que Los Hijos Tienen Derechos Sobre Sus Padres Y Los Padres Ya No Tienen Derecho Sobre Sus Hijos Quinto Mandamiento No Matarás Pena De Muerte E Eutanasia Inseminación Invitro Aborto Narcotráfico Secuestros Guerras Violencias Suicidios Homicidios Lo opuesto A los Mandamientos Por poner Solo dos Ejemplos Y dice Que esta bestia Que tiene Siete Cabezas Y diez Cuernos Antisacramentos Y Antimandamientos El Dragón Rojo Le dio Toda Su Fuerza Y Su Poder Pero Quien es Esta Primera Bestia El Estado Totalitarista Y Todos Estos Estados Totalitaristas En el Mundo Antiglesia Están Creando Un Nuevo Orden Mundial Están Están Creando Que Un Nuevo Orden Mundial Y Ese Nuevo Orden Mundial A Través De La Nueva Era Quiere Enfrentar Y Abolir El Cristianismo Entonces Esta Bestia De Siete Cabezas Y Diez Cuernos Es El Estado Totalitarista Que Como Ustedes Ya Saben En Europa En Asia En México En Estados Unidos En Sudamérica Ya Empezaron A Implantar Leyes De Cultura De Muerte Ahora Dice El Versículo Once Del Capítulo Trece Vi Otra Bestia Ya Tenemos El Dragón De Color Rojo Ya Tenemos La Primera Bestia El Estado Totalitarista El Nuevo Orden Mundial Y Tercera Bestia Vi Otra Bestia Que Surgía De La Tierra Tenía Dos Cuernos Tenía Apariencia De Chivo Pero Habla Como Dragón Esta Segunda Bestia Parodia A Jesucristo El Señor Es Una Burla De Jesucristo Y Esta Bestia Que Surge De La Tierra Es El 666 El Anticristo El Falso Profeta Entonces El Estado Totalitarista Le Da Su Poder Y Su A A Esa Bestia Que Es El Anticristo Y El Anticristo Y El Estado Totalitarista Quieren Adorar Al Dragón De Color Rojo Porque Les Ha Dado Su Poder Y Su Energía Mística Ahora Desde Apocalipsis Tenemos Ya Identificados Los Tres Personajes De La Llamada Antitrinidad Satánica Que Es Una Parodia Burlesca De La Sacrosanta Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Espíritu Y Hemos Escuchado Que Todos Esos Falsos Profetas Y Maestros Secuaces Del Anticristo Y Del Nuevo Orden Mundial Dice El Verso 13 Que Se Les Dio Poder Para Hacer Grandes Prodigios Y Milagros Seducía También A Los Habitantes De La Tierra Con Sus Prodigios Se Le Dio Poder De Levantar Una Imagen En Honor De La Bestia Primera Y Dar Vida A La Imagen De Modo Que Pudiera Hablar Hizo También Que Todos Chicos Y Grandes Ricos Y Pobres Libres Y Esclavos Llevaran Tatuada Una Marca En La Frente Y En Su Mano Derecha Y Solo Quien Llevaba Tatuada La Marca Podia Comprar O Vender Quien Se Las Da De Sabio El Que Presuma De Inteligente Vea Si Puede Descifrar El Número De La Bestia Que Es Número Humano El 666 Y Dice Arriba Que Todos Corrían Para Contemplar Y Presenciar Los Milagros Del Anticristo Y De Sus Secuaces Apocalipsis Así Dice Apocalipsis Tengo En Mis Manos Dos Documentos Este Documento Que Ven Aquí Se Titula Jesucristo Portador Del Agua De La Vida Editado Por Juan Pablo Segundo Nuestro Querido Papa San Juan Pablo En El Año 2003 Y Aquí Tengo Dos Documentos Uno Del Consejo Pontificio Para La Cultura Del Vaticano Y Segundo Consejo Pontificio Para El Diálogo Interreligioso A Estos Dos Dicasterios O Secretarías De Estado Vaticano Juan Pablo Segundo Advirtiendo Contra Los Peligros De La Nueva Era Les Instruye Para Que Alerten A Toda La Cristiandad En El Mundo Sobre Estos Peligros Y Quiero Que Escuchen Esto Ustedes Antes De Empezar A Desglosar El Reino De La Antitrinidad Satánica Y Dice Este Bello Escrito Que Nos Orienta Sobre Los Peligros De Esta Anticultura Se Titula Nuestro Futuro Dice Este Artículo La Nueva Era Que Ahora Está Amaneciendo Pretende Poblar La Tierra De Seres Andróginos Que Estén Al Mando De Las Leyes Cósmicas Y Naturales En Este Escenario El Cristianismo Tiene Que Ser Eliminado Escucharon El Cristianismo Tiene Que Ser Que Eso Es Lo Que Pretende Quien El Dragón De Color Rojo Primera Bestia Y Segunda Bestia Llamadas Apocalípticamente Antitrinidad Satánica El Dragón Nos Queda Claro Quien Es La Primera Bestia El Nuevo Orden Mundial Y La Segunda Bestia El Anticristo Y Este Nuevo Orden Mundial Tiene Un Solo Propósito Eliminar El Cristianismo La Fe Católica Para Implantar La Era De Acuario Con Una Única Religión La Nueva Era Un Solo Gobierno Una Sola Moneda Una Sola Lengua Atención Con Esto Vean Lo Que Dice El Documento Pontificio En Este Escenario De La Nueva Era El Cristianismo Tiene Que Ser Eliminado Y Dejar Paso A Una Religión Global Y Un Nuevo Orden Mundial De Esto Nos Advirtió Muchas Veces San Juan Pablo Segundo Los Cristianos Estamos Preparados Y Estamos Vigilando Constantemente Por Eso Hoy Estamos Aquí Preparados Para Los Últimos Días Escucharon Bien Para Que Los Últimos Días Estamos Ya En Los Últimos Tiempos Si Estamos Ya En Los Últimos Tiempos Me Están Escuchando Estamos Ya En Que Últimos Tiempos Y Escuchen Lo Que Dice El Magisterio Porque Sobre Aviso No Hay Engaño Estamos Ya En Los Últimos Días Cuando Cuando Vuelva Cristo La Nueva Era La Verdadera Nueva Eva De Los Cristianos Comenzó Hace Dos Mil Años Con La Llegada De Cristo Jesús De Nazaret Él Es La Palabra Hecha Carne La Palabra De Salvación De Todos Los Hombres Su Espíritu Santo Está Presente Y Activo En Todos Los Corazones De Los Individuos De La Sociedad Y De La Historia En Los Pueblos En Las Culturas En Las Religiones En Relación A Todo Esto El Espíritu Del Padre Eterno Derramando Abundantemente Su Espíritu Santo Sobre Toda La Iglesia Nos Dice Que Estamos Ya En Los Últimos Tiempos Hemos Escuchado En Mateo 24 Parte Del Discurso Escatológico De Jesús De Los Últimos Tiempos Que Dice Que En Los Últimos Tiempos Surgirán Falsos Predicadores Maestros Profetas Que Realizarán Toda Clase De Milagros Y San Naciones San Pablo Y Apocalipsis Nos Acaba De Revelar De Donde Viene Ese Poder Curativo De Quien Viene De Lucifer Del Dragón De Color Rojo Aquí Me Detengo Con La Sagrada Citura Y Con El Documento Del Vaticano Más Tarde Citaré El Catecismo De Iglesia Católica Y Nuevamente El Documento Pero Ahora Vayamos A Desentrañar El Contenido De La Nueva Era La Nueva Era Es Una Mezcolanza De Todo Es Un Coctel Que Incluye Todas Las Religiones Creencias Y Tiene Cinco Ramas Que A Continuación Vamos A Proyectar Para Que Ustedes Comprendan Mejor El Contenido De Las Prácticas Que Está Promoviendo Lo Que Pretende Ser En Los Últimos Tiempos La Nueva Religión Establecida Por Por Nuevo Orden Mundial Ahora En Atención Al Apocalipsis Ustedes Están Viendo Un Triángulo Invertido Están Viendo Un Triángulo Invertido Aquí En En el Centro Hay Una Palabra Clave Que Dice Egoísmo Porque El Centro De La Nueva Era Es El Reino Del Egoísmo Y Aquí Está El Estado Totalitarista El Dragón De Color Rojo Y El 666 El Anticristo Y Ponemos Un Triángulo Invertido Porque Parodia Burlescamente A La Santísima Trinidad Ahora Ustedes Están Viendo Un Esquema Que Tiene Cinco Ramificaciones Y Estas Cinco Ramificaciones Vienen De La Antitrinidad Satánica Y Tenemos Número Uno El Orientalismo Para Que Vayan Tomando Nota Número Dos El Esoterismo Número Tres El Paganismo Número Cuatro La Medicina Alternativa Y Número Cinco El Ocultismo Repito Orientalismo Que es el Orientalismo Todas esas Religiones Filosofías Ideologías Místicas Y Espiritualidades Del Hinduismo Del Yo Ismo Del Tao Ismo Del Zen Etc Etc Junto Con Otra Religiones Del Medio Oriente Segundo El Esoterismo El Esoterismo Todo lo que Tiene que ver Con el Ocultismo Tercero Paganismo Cuarto Medicina Alternativa Y cinco Ocultismo Ahora Que se desprende De cada una De estas cinco Ramificaciones Ahora que se ha podido Congelar la imagen Gracias a Dios Tenemos Tenemos aquí Trampas De esta red Y aquí Yo solo hice Un resumen Pero aquí Lo tengo Completo Del documento De la cultura Y del consejo Pontificio Del diálogo Interreligioso De la Santa Sede Ahora ¿Cuáles son Sus trampas? Energía Mística El Yin Yang Meditación Trascendental Yoga Los Chakras Fenchui Acupuntura El Karma El Nirvana Las Mantras Etc Ahora Permítanme Explicar Dice Energía Mística Su Símbolo Todos lo Conocemos El Yin Yang O También Llamado Dualidad Ahora ¿De dónde Surge? Esa Misteriosa Energía Mística Según Lo que Escuchamos En el Discurso Escatológico De Jesús En San Pablo Y en Apocalipsis ¿De dónde Viene ese Poder? Dígalo Del Dragón De color Rojo De la Anti Trinidad Trinidad Satánica Entonces Nuestros Hermanos De China No lo Disfrazan Esa Energía Mística A través De dos Deidades Chinas Una Llamada Shiva Y otra Llamada Parvati Presten Mucha Atención En lo Que Voy A Explicar Según Su Filosofía Y su Mística De la Energía Ellos Dicen Que El Dios Shiva Está A la Altura De Tus Genitales Si Y Esa Deidad Llamada Shiva La Representan Por una Serpiente Que Ahora Ven Ustedes Enroscada En su Cuello Y aquí Está Una Cobra Nosotros Sabemos En nuestra Fe Quien Es la Serpiente Que Engañó A Nuestros Primeros Padres Y Según Ellos Esa Energía Mística Empieza En tus Genitales Y Dicen Que Ahí Está El Dios Shiva Y Cuando Tú Te Pones En Flor De Loto Y Empiezas A Hacer Los Mantras Del Yoga Y Las Posturas Del Yoga Por Tu Columna Vertebral Esa Famosa Serpiente Llamada Shiva Va A Ir Subiendo Por Tus Chakras Si Y Los Chakras Según Su Mentalidad Son Bordices De Energía Mística Y Conforme Tú Vas Haciendo Los Mantras Las Posturas Los Ejercicios Permites Que La Serpiente Shiva Vaya Subiendo Por Tu Columna Vertebral Hasta Tu Nuca Y En la Última Vertebra Ahí Reside La Esposa De Shiva De La Serpiente Infernal Que Se Llama Parvati Y La Unión De Shiva Y Parvati Te Lleva A La Unión Con El Tercer Ojo Me Regreso Un Poquito Ellos Dicen Que La Energía Se Llama Shiva Y Que Esa Energía Llamada Shiva Debe Fusionarse Con La Energía Llamada Parvati Cuando Estas Dos Energías Místicas Se Juntan Entonces Alcanzas La Iluminación Interior Fíjense Lo Tenebroso De Esto Hemos Escuchado En Apocalipsis De Donde Proviene Esa Energía Mística Del Dragón De Color Rojo La Palabra Yoga Saben Lo Que Significa Unión Pero Dice El Cardenal Norberto Rivera Si Unión Pero Con Quien No Con Jesucristo No Con La Virgen María No Con El Padre Celestial No Con El Espíritu Santo Es La Unión Número Uno De Shiva Y Parvati Que Al Fusionarse Te Llevan A La Unión Del Tercer Ojo Aquí Intervienen Tres Personajes De La Antitrinidad Satánica Entonces Que Ocurre Estas Tres Bestias Se Funden En Una Sola Y Eso Es Lo Que Se Llama El Tercer Ojo Vamos A Regresarnos A La Imagen Anterior Entonces Cuando Se Fusiona Shiva Y Parvati Vean La Serpiente Enroscada Tu Pierdes Tu Visión Física Biológica Y Se Abre El Tercer Ojo El Ojo De Horus Según La Mentalidad Egipcia El Dios Horus Según La Mentalidad China El Tercer Ojo Es El Ojo De Lucifer Y Al Alcanzar Esa Unión Entonces Alcanzas La Iluminación Interior Atención El Engaño Quien Es El Único Que Te Puede Iluminar Cristo Quien Es La Luz De La Vida Cristo Quien Es El Camino La Verdad Y La Vida Cristo Nadie Va Al Padre Si No Es Por Mi Dice Jesús Porque Yo Soy La Vida Yo Soy La Luz Yo Soy El Señor El Que Soy El Redentor El Salvador Y No Hay Otro Dios Fuera De Mi Primer Mandamiento Y Que Ocurre Que Entonces Tu Al Alcanzar El Tercer Ojo De Lucifer Que Se En El Dólar Hay Una Pirámide Truncada Y Un Triángulo Elevado Con Un Halo De Luz Y Y El Centro Un Ojo Símbolo De Las Logias Mazónicas Y Esotéricas Y La Máxima Energía Del Mundo Chino Y Japón Que Promueven Estas Tendencias De De La Nueva Era Entonces Tu Al Alcanzar La Unión Como Significa Yoga Con El Tercer Ojo Recibes Tres Gracias Entre Comillas Verás Más Allá De Lo Evidente Entras En El Mundo Esotérico Y En El Mundo Ocultista Dos Piensas Como El Dragón Y Tercero Actúas Como El Dragón Eso Es La Unión De La Energía Mística A Través Del Yoga A Través De La Acupuntura A Través De La Reflexología Me Están Escuchando Ahorita Vamos A ver La Lista Que Enlumera El Vaticano Porque Lo Pidió San Juan Pablo Segundo Para Que Los Cristianos No Caigan En Las Trampas Porque Muchos Han Caído Y Que Quede Claro No Por Mala Fe Sino Por Ignorancia Porque Nadie Les Había Instruido Y Nadie Les Había Hablado Con La Verdad De La Palabra Y Del Magisterio Hace Hace Rato Platique Con El Ex Canciller De La Arquidiócesis Y Me Dijo Habla Claro Y Con La Verdad Porque Muchos Hermanos Nuestros En La Fe Están Siendo Confundidos Por La Nueva Era Y Tú Sabes Que El Alma De La Nueva Era Es La Energía Mística Y Para Introducir En La Nueva Era La Energía Mística Tienen Dos Caballitos De Troya Y El Primero Lo Acabo De Denunciar Y Desen Mascar La Yola Con Sus Derivados Volvamos Al Esquema Anterior Donde Se Muestra Energía Mística Del Yin Yang La Meditación Trascendental Que Tiene Como Objetivo Alcanzar Tu Yo Divino Para Expulsar De Tu Centro A Jesucristo Porque La Enseñanza De La Nueva Era Es Que Tú Eres Dios Que Tú Eres Dios Y En Ti Está El Poder En Ti Está La Sanación En Ti Está El Cambio En Ti Está Todo Porque Tú Eres Dios Ya No En Jesucristo Es Una Doctrina Ególatra Y Egocentrista Ahí Está Todo Lo De Meditación Yoga Los Chakras El Feng Chui Que Es Lo Mismo Hay Que Acomodar Los Colores Hay Que Acomodar Las Plantas Hay Que Acomodar Los Muebles Hay Que Ver La Orientación Del Sol De La Luz De La Luna De Las Constelaciones De Las Estrellas Para Que Nuestras Casas No Escape La Energía Positiva De Lo Que Se Llama Hoy En El Lenguaje De La Nueva Era Las Buenas Y Las Malas Vibras Y Y Todo Está Centrado En La Energía Mística Para No Dejar Escapar La Energía Mística Fenchui Y De Donde Viene La Energía Mística Del Dragón De Color Rojo Por Que Por Que Mis Queridos Hermanos Nos Cuesta Tanto Trabajo Entender Esto Cuando Es Claro En La Palabra De Dios Porque No Resistimos A La Verdad Porque Nos Hemos Hecho Duros Y Porque Lo Cuestionamos Todo Con Soberbia Y Estamos Lejos De Aprender A Obedecer Porque Si Nuestra Madre Iglesia Y San Juan Pablo II Nos Advirtió Tantas Veces Porque Seguimos Metidos En Estas Prácticas De La Nueva Era Porque Ese Espíritu De Rebeldía Y De Resistencia A La Verdad Revelada En Jesucristo Porque Esa Negación Al Discernimiento Y La Luz Del Espíritu Santo Porque Porque Nos Estamos Dejando Envolver Por Esta Energía Mística Por Eso Hay Tanta Resistencia Y Saben Quienes Son Los Primeros En Brincar Nuestros Hermanos Católicos En La Fe Es Donde Uno Encuentra Más Resistencia Más Rebeldía Más Cuestionamiento Bien Quieren Cuestionar Pues Fundamentense En Tres Fuentes Palabra De Dios Que Es La Sagrada Citura El Catecismo De Iglesia Católica Y Los Documentos Conciliares Ahí Está Todo Y Ahí Se Te Advierte De Estos Engaños Y De Estos Peligros De La Nueva Era Asimismo Entramos Al Mundo De La Esoterismo Los Baños De Temazcal Y Y Y a Que Se Va Un Baño De Temazcal Lo Mismo Todo Está En La Energía Para Llenarme De Buenas Vibras Y Purificarme De Malas Vibras Y Me Meto Al Temazcal Y Empieza El Ritual Y Detrás Del Temazcal Empiezo A Escuchar Tambores Y Un Cuerno Y Está Un Chamán Haciendo La Invocación A La Diosa De La Madre Tierra A Temazcali Y Es Una Idolatría La Nueva Era Es Mis Queridos Hermanos La Nueva Era Es La Más Grande Herejía Del Siglo XX Y Siglo XXI La Nueva Era Es La Más Grande Idolatría Y La Más Grande Apostasía De La Que Habla La Biblia Y Dice El Apocalipsis Y El Evangelio Que En Los Últimos Días Que Ya Estamos Viviendo Surgirá La Gran Apostasía Y Que Es La Gran Apostasía La Nueva Era Impuesta En Todo El Mundo A Partir De Los A 60 70 Por El Nuevo Orden Mundial Ahí Nace Todo En Los A 60 70 Se Impone Como Única Religión Cósmica Global La Más Grande Herejía Que Ha Enfrentado La Iglesia A Nivel Universal La Nueva Era Ser 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 Del Esoterismo Los Viajes Astrales Que Están De Moda Y Que Es Un Viaje Astral Es Salir De Ti Es Un Desprendimiento De Tu Alma De Tu Cuerpo Para Emprender Un Viaje Astral Y En Ese Viaje Astral Tu Vas A Ordenar Tus Chakras Tu Vas A Ordenar Tus Buenas Y Vas A Arrojar Las Malas Vibras Y Te Vas A Llenar De Energía Mística A Través Del Cosmos Que Les Parece Hacemos Un Viaje Astral Quieren Ponerse De Pe Y Ahorita Hacemos Un Viaje Astral Si Quieren Llenarse De Energía Mística A Ver Hagamos Flor Del Loto Y Empecemos A Invocar A Shiva A Parvati Para Alcanzar El Tercer Ojo Les Gusta Eso Es Lo Que Nos Están Vendiendo Eso Es La Nueva Era Y Luego El Poder De Las Pirámides Que Te Llenan De Energía Otra Falsedad Y Engaño De La Nueva Era Y Luego Toda La Simbología Esotérica Mística El Tarot Las Constelaciones La Carta Astral La Lectura Del Café De La Mano Vean Toda Esa Magia Y Hechicería Y Luego El Ocultismo El Ocultismo Es Como El Centro Del Satanismo Que Contiene Magia Negra Y Blanca Y De Todos Los Colores Brujería Fetiches Amuletos Superficiones Buena O Mala Suerte Hechicería Hechicería Espiritismo Astrología Horóscopos Adivinación Lectura Del Café La Numerología O La Cabalística El Demonismo El Satanismo Explico Hay dos Vertientes Luciferianismo Y Satanismo Saben La Diferencia Explico Brevemente Del Satanismo Hay dos Corrientes Unos Se Llaman Luciferianos Y Visten De Rojo Y Hacen Misas Rojas Y Adoran Al Dios Sol Que Para Ellos Es El Tercer Ojo Y Quien Es El Tercer Ojo Satanás La Serpiente Antigua Y Ellos En Sus Misas Rojas Todo Es Rojo Dicen Que Satanás Es Un Ser Bueno Que Dios Fue Injusto Pero Que Él Está Sufriendo Y Está Formando En La Tierra Un Nuevo Reino Para Ser Adorado En Una Sociedad De Paz De Armonía De Buenas Vibras De Emociones Equilibradas De Prosperidad Económica Oye Te Llega Un Luciferiano Y Te Dice No Quieres Tener Paz Interior Si No Quieres Tener Una Buena Economía Si No Quieres Tener Buena Suerte Si Quieres Que Te Vaya Bien En Tu Trabajo En Tu Matrimonio En Tu Familia En Tu Estudio Te Venden Todo Un Mercado Tecnia Y Saben Que Hacen En Esas Misas Rojas Para Adorar A Lucifer Como Un Ángel Bueno Caído Del Cielo Por Una Injusticia Divina De Dios Hacen Orgías Eso Es lo Que Hacen En Esas Misas Luciferianas Y Luego Esta El Satanismo Aleister Crowley Saben Quien Es Aleister Crowley El Fundador Del Satanismo En Estados Unidos Aleister Crowley Un Hombre Perverso Ellos Hacen Misas Negras Ellos Si Se Declaran Satánicos Oscuros Ellos Adoran Al Dragón Rojo Y Quieren Vengarse De Dios Y Quieren Vengarse De Los Hombres Que Adoran A Jesucristo Y En Sus Misas Negras Hay Sacrificios De Animales Beben La Sangre De Animales Hay Sacrificios De Bebés Por Eso Ellos Roban Bebés Para Sacrificarlos En Un Altar Y Beber La Sangre De Ese Bebé Inocente Y También Ofrecen Sacrificios De Vírgenes Y Ancianos Esos Son Los Satanistas Después Ahí mismo Dentro De Ese Ocultismo Está El Chamanismo Que Quieren Curarte Con Sus Energías Místicas A Través De La Hipnosis Curación Por El Péndulo O Constelaciones Familiares Que Les Han De Sonar Mucho Porque Lo Que Es La Carta Astral Lo Que Son Los Viajes Astrales Y Las Constelaciones Familiares Las En En El Mundo De La Psicología Y Muchos Terapeutas Te Hacen Esas Famosas Constelaciones O Personal O Familiar Para Que Tu Hagas Regresiones Desde Que Estabas En El Seno Materno Y Empiezan Por Etapas A Detectar Todas Las Vibras Malas Que Te Hicieron Tanto Daño Y Detectándolas A Través De Un Amor Místico Que No Es El Amor Del Espíritu Santo Sino Un Amor Místico Que Tiene Su Fuerza En La Energía Mística Tu Vas A Sanar Tu Pasado Tu Presente Y Tu Futuro Todo Gira En Torno A La Energía Todo Es Lo Mismo Pero Con Diferentes Nombres Colores Y Sabores Y Luego Vámonos A La Medicina Alternativa Y Aquí Van A Brincar Mucho Más El Primer Brinco Lo Dan Con El Yoga Uf Que No Se Les Toque El Yoga Es Que Dirás Cuanto Bien Me Hace Y Que Tiene De Extraño Ese Bien Y Que Tiene De Extraño Que Te Cure Que Te Sane Que Te Oriente Y Que Te Equilibre Que No Has Escuchado De Donde Viene Esa Fuerza Sanadora Que Tiene Extraño Y Si Tu Vas Con Un Brujo Si Tu Vas Con Un Chamán Te Ponen Las Manos A Través Del Reiki Con Energía Mística Te Sanan Y De Donde Viene Ese Poder Lo Estamos Escuchando En La Palabra Del Dragón De Color Rojo Eso Si Puedes Hablar Mal Del Papa Puedes Hablar Mal De La Eucaristia Puedes Hablar Mal De La Biblia Puedes Hablar Mal Del Rosario Puedes Hablar Mal De La Madre De Dios Puedes Hablar Mal De Mi Cura O Del Cardenal Pero Pero El Yoga No No Lo To Vean Como Estamos Perdiendo La Fe Defendemos Hoy Más Las Prácticas De La Nueva Era Que Nuestra Propia Fe Católica Cristiana Que Se Funda En Nuestro Señor Jesucristo Y Vamos Para Allá Acupuntura Pura Energía Mística Homeopatía Y Aquí Me Detengo Y Voy A Citar El Consejo Pontificio Para La Cultura Del Vaticano Y El Consejo Pontificio Para El Diálogo Interreligioso De San Juan Pablo Segundo Y Vean Lo Que Dice Al Respecto Que Dicen De La Nueva Era Y Donde La Enmarcan Y Donde Consideran Que Encaja La Homeopatía Me Dijo El Canciller Te Van A Brincar Pero No Importa Tu Denuncia Desde La Palabra Y Desde El Magisterio Y Estos Señores Es Magisterio Y Antes De Leerles Yo Les Digo O Somos O No Somos O Estamos En La Verdad O En La Mentira O En La Luz O En Las Tinieblas Y Quien Es La Luz Cristo Quien Es La Verdad Cristo Quien Es La Fuente De Sanación Cristo Entonces Escuchen Lo Que Dice Se Titula Salud Dorada Al Alcance De Todos Por Favor Queridos Hermanos Aprendan A Obedecer En Lugar De Cuestionar La Verdad Dice El Señor En El Evangelio De San Juan Conocerán La Verdad Y La Verdad Los Hará Libres Y Nosotros Como Apóstoles De La Verdad Como Apóstoles De La Palabra Como Apóstoles De Jesucristo Y De La Virgen María Y Apóstoles De La Iglesia Tenemos Que Decir La Verdad Porque No Se Puede Falsear La Salud Dorada Que Nos Ofrece La Nueva Era Hay Una Noble Variedad De Enfoques Que Promueven La Salud Holística Derivados Unos De Antiguas Tradiciones Culturales Conectados Otros Con Las Teorías Psicológicas Desarrolladas En La Sede De Esalem Durante Los Años 1960 Cuando Nace La Nueva Era La Publicidad Relacionada Con La Nueva Era Cubre Un Amplio Espectro De Prácticas Que Se Fundan En La Energía Mística O Potencias Místicas Como La Práctica De La Acupuntura Dice El Vaticano La Práctica De La Quiropráctica De Los Huesos Quinesio Lo Hila Homeopatía Iridología Masajes Masajes Energéticos Reflexología Las Terapias Nutricionales La Musicoterapia La Cromos Terapia De Los Colores Se Dice Que La Fuente De Sanación Está Dentro De Nosotros Mismos O En Nuestros Poderes Mentales Y No En Jesucristo Todo Esto Viene Del Mundo De La Energía Cósmica Y Mística De La Que Habla Apocalipsis 13 Además El Padre Jaime Mayacal En Su Estudio De Especialidad Sobre Estas Energías Místicas Todas En General Como Están Ahí Acupuntura Homeopatía Aromaterapia Flores De Bach Que Son Medios Consagrados Al Mal Da Una Sintomatología Espiritual Que Nunca Te Van A Advertir Y Dice En Su Documento Homeopatía El Veneno De Satanás Tómenlo O Déjenlo Si Quieren No Me Crean A Mi Pero Crean A Dios En Su Palabra Y Crean Al Magisterio Y Si No Investiguen Por Ustedes Mismos Y Dice Los Síntomas Escuchen Esto Porque Hasta Aquí Voy A Terminar Con Este Tema ¿Cuáles Son Las Consecuencias En La Vida Espiritual Cristiana? Problemas En Subida De Oración Falta De Concentración Y Distracciones En La Oración Cansancios Repentinos En Todo Su Cuerpo Bostezos Durante La Oración Dolores De Cabeza Especialmente Cuando Se Invoca Al Sagrado Corazón De Jesús Imaginaciones Malas Sobre Cosas De Inmoralidad Sexual Y Distracciones Serias En La Meditación Cristiana De La Palabra De Dios Y Enumera Una Serie De Sintomatologías Todo Esto Ustedes Lo Van A Obtener Hemos Preparado Esta Carpeta Que Se Titula Jesucristo El Portador Del Agua De La Vida De Los Dos Dicasterios Del Vaticano Instruidos Por San Juan Pablo Segundo Y Aquí Aparece Toda La Bibliografía De Lo Que Dice El Vaticano Lo Que Dicen Los Cardenales Lo Que Dicen Sacerdotes Especializados En Todo Esto Y Ustedes Lo Van A Poder Bajar Por Internet Para Que Ustedes Se Metan Tengan Las Herramientas Las Armas Y Sepan Defender Su Fe Y Sepan Dar Argumentos Convincentes Todo Esto Está En Esta Carpeta Es Un Resumen Y Un Glosario De Los Dos Consejos Pontificios De La Cultura Y Del Diálogo Interreligioso De La Santa Sede Editados En El Año 2003 Y Avalados Por San Juan Pablo Segundo Ahora Escuchemos Lo Numeral Para Que Tomen Nota En El Numeral 675 Se Titula La Última Prueba De La Iglesia Y Es La Nueva Era Antes Del Advenimiento De Cristo La Iglesia Debe Pasar Por Una Prueba Final Que Sacudirá La Fe De Numerosos Creyentes La Persecución Que Acompaña A La Peregrinación Sobre La Tierra A La Iglesia Esta Persecución Develará El Misterio De Iniquidad Atención Bajo La Forma De Una Impostura Religiosa Entienden Lo Que Es Eso Repito Bajo La Apariencia De Una Impostura Religiosa Engaño Con Apariencia De Verdad Que Se Llama Nueva Era Con Todas Sus Prácticas La Nueva Era Es Una Guerra Frontal A La Iglesia Así Que Aparecerá Bajo La Impostura Religiosa Que Proporcionará A Los Hombres Una Solución Aparente A Sus Problemas Mediante El Precio De La Apostasía De La Verdad La Nueva Era La Impostura Religiosa Es La Del Anticristo Es Decir La De Un Pseudo Mesianismo En El Que El Hombre Se Glorifica A Si Mismo Colocándose En El Lugar De Dios Y Adorándose A Si Mismo Para Después Adorar A La Serpiente Antigua Y Esa Es La Más Grande Apostasía Que Está Enfrentando Ya En Estos Últimos Tiempos La Iglesia De Este Tercer Milenio Ahora El Paganismo Mitología Griega Romana Egipcia Hindú Madre Tierra O Madre Naturaleza El Padre Sol El Poder De Las Pirámides La Metafísica Chamanismo Viaje Astral Temazcales Limpias Y Curanderismo Por Mencionar Algunas De Sus Prácticas A Donde Nos Lleva Todo Esto Vamos Adelante Al Reino De La Voluntad Humana Porque Hoy Muchos En Lugar De Obedecer Y Creer Cuestionan Y Cuestionan Porque Están Bajo El Influjo De Una Voluntad Humana Rebelde A Dios Y Yo Les Dije Cuando Leí El Texto Estamos En El Tiempo De La Rebeldía Dios Se Acuerdan Que Les Dije Y Y Esa Rebeldía Nace Precisamente De Una Voluntad Egocentrista Que Es La Adoración Del Hombre Por El Hombre Porque Satanás Quiere Ser Adorado Y Ha Implantado En El Mundo La Anticultura De La Nueva Era Con Todas Sus Prácticas Para Llevar A La Creencia De Que El Hombre Es Dios Y Es El Retorno Al Pecado Original De Nuestros Padres Adán Y Eva En El Génesis Cuando La Serpiente Infernal Ustedes Recordarán Le Dice A Eva Serán Como Dios Si o No Que Le Dijo La Serpiente A Eva Serán Como Dios Y Eva Se Lo Creyó Y A Quien Le Creyó Al Padre De La Mentira Como Lo Califica En El Evangelio Nuestro Señor Jesús El Padre De La Mentira El Seductor Y El Engañador De Los Hijos Del Reino De Dios Esto No Es La Última Palabra La Última Palabra Está En Los Medios Que Dios Nos Ha Dado Para Vencer En El Reino De Jesucristo Y Vayamos A La Siguiente Imagen Aquí Está Esto es lo más importante Lo otro es una sombra De una herejía o apostasía universal La realidad Es Jesucristo Y es lo opuesto A la cultura De la Antitrinidad Satánica Según Apocalipsis 13 Aparece La Santísima Trinidad Padre Hijo Espíritu Santo En el centro Que dice Amor En el centro De la Antitrinidad Que decía Egoísmo Aquí Es el Reino Del Amor Del Perdón Y De la Vida Tenemos La Fe Los Mandamientos Los Sacramentos Y La Oración ¿Dónde Viene Esto? En el Catecismo De la Iglesia Católica Dado Por Juan Pablo II Y Redactado Por Ese Entonces El Cardenal Joseph Rasinger Más Tarde Papa Benedicto XVI Tenemos Tenemos Cuatro Ramas De Nuestra Fe Fuertes Dentro De La Iglesia La Fe Virtuti Logal Que Constituye Nuestra Relación Con Cristo Eso Eso Es Lo Que Si Debemos Creer Tenemos Nuestro Credo La Palabra De Dios Y La Lectio Divina Mandamientos Y Sacramentos ¿Cómo Se Describe La Primera Bestia ¿Cuántas Cabezas Tiene? ¿Qué Quiere Abolir? Bautismo Confirmación Penitencia Eucaristía Matrimonio Sacerdocio Unción De Los Enfermos Eso Es Lo Que Nos Quieren Quitar ¿Cuántos Cuernos? Antimandamientos Amarás A Dios Sobre Todas Las Cosas ¿Qué Es La Nueva Era? Amarme A Mismo Sobre Todas Las Cosas Segundo Mandamiento No Tomarás El Nombre De Dios En Vano ¿Y Que Enseña La Nueva Era Que En Mi Nismo Y En Mi Nombre Está El Poder La Sanación La Curación El Cambio Y Ya No En Jesucristo Mi Señor Y Salvador Santificarás El Día Del Señor Principalmente El Domingo La Eucaristía Y Y Cuántos Ya No Comulgan El Cuerpo Y La Sangre De Cristo Cuántos Ya No Se Confiesan Cuántos Se Han Alejado De La Comunión Sacramental Eso Es Eso Lo Que Pretende La Nueva Era Honrar A Tu Padre Y A Tu Madre No Matarás No Cometerás Actos Impuros No Robarás No Darás Falto Testimonio Ni Mentiras No Consentirás Pensamientos Impuros Y No Codiciarás Los Bienes Ajenos Y Por Último El Tema De La Oración Que Nos Lleva A Centrarnos En La Voluntura De Dios En Jesucristo Ya No En Mi Mismo Vean Como La Nueva Era O La Era De Acuario Es Totalmente Lo Opuesto Al Reino De Jesucristo Mientras La Nueva Era Con Sus Prácticas Nos Lleva A Centrarnos En Nosotros Mismos En El Reino De Jesucristo A Centrarnos En La Perfecta Santa Adorable Voluntad De Nuestro Padre Celestial Y De Nuestro Señor Jesucristo Que es Mejor La Voluntad Del Hombre O La Voluntad De Dios Y Bajo Que Reino Quieres Permanecer Tú Bajo El Reino De La Voluntad Humana O Bajo El Reino De La Voluntad De Dios Pues Este Es El Reino De Nuestro Señor Jesucristo Aquí Tenemos El Santo Rosario Y Vean Lo Que Le Preguntaron A Este Señor Yoga No Gracias En El Santo Rosario Encuentro La Paz Que Necesito Porque Buscas En Las Energías Místicas Lo Que Te Da El Señor En El Rezo Del Santo Rosario Quieres Tener Paz Interior Número Uno Confiesate Quieres Tener Paz Y Salud Interior Arrodíllate Delante Del Santísimo Quieres Tener La Verdadera Fuerza Divina Comulga El Cuerpo Y La Sangre De Cristo En La Eucaristía Porque Buscar Fuera Lo Que Tenemos En Casa Tenemos El Poder De La Hora Santa La Coronilla De La Divina Misericordia La Liturgia De Las Horas Los Salmos Escuela Adoración Todo Esto Es Un Potencial De Medios Que Cristo Nos Da Para Vencer En Su Nombre Lo Tenemos Todo En Casa Porque Acudes A Prácticas Paganas O De Hechicería O De Espiritismo O De Energías Místicas Haciendo A un Lado Tu Fe Y Tu Adhesión A Jesucristo Quien Es Tu Señor La Energía Mística O Jesucristo Quien Es El Rey De Tu Vida Quien Es El Centro De Tu Existencia Quien Es La Razón De Tu Redención Quien Te Ha Perdonado Quien Te Ha Redimido Quien Te Ha Comprado Con Su Sangre Preciosa En La Cruz En El Calvario Jesucristo El Señor Nos Invita A Una Fe Centrada En Él En Su Reino En El Reino De Su Voluntad Santísima Es El Reino De Dios Este Es Nuestro Corazón Y Debe Reinar La Voluntad De Dios Debe Reinar Nuestro Señor Jesucristo No Prácticas Paganas O Esotéricas O Cultistas Que Ya Hemos Mencionado Jesucristo Es El Que Debe Reinar Nosotros Tenemos La Siguiente Lámina Los Medios Tenemos La Palabra De Dios Porque Buscas Fuera De La Palabra De Dios Otras Verdades Porque Quiero Que Sepan Y Escuchen Lo Bien Muy Pronto Verán Ya En México Y En Todos Los Estratos De La Sociedad El Nuevo Libro Que Regirá La Humanidad Y Este Libro Viene Del Nuevo Orden Mundial Ese Libro Está Guardado El Original En Una Especie De Arca De La Alianza Parodiando El Arca De La Alianza Del Antiguo Testamento En Washington D.S. Ahí Tienen Ya Dentro El Libro Que Deberá Suplantar La Sagrada Escritura Y En Ese Libro Viene El Nuevo Orden Mundial Y Viene La Revelación De Quien Es El 6 6 6 Y Esto Ya Es Una Realidad Y Lo Verán Muy Pronto Ya Está En Los Cinco Continentes Nada Más Están Esperando Que se Terminen De Implantar Las Leyes De Cultura De Muerte Como Como Ustedes Ya Saben En Nuestra Patria Ya Comenzaron Si O No Una Vez Que Se Establezcan Y Caigamos En Un Estado Totalitarista Donde 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 Va Perder La Libertad De Los Pueblos Entonces Vendrá Ese Libro Y Quedará Suprimida La Palabra De Dios Y Saben Que Va A Ocurrir La Más Grande Persecución En Nuestra Madre Iglesia Y Yo Les Digo Están Ya Preparados Para Esa Hora Pues Renuncia A La Nueva Era Y Afiánzate En Tu Fe Ya Lo Dijo El Catecismo Será La Más Grande Tribulación En La Que Será Puesta A Prueba La Fe De Los Cristianos Porque Muchos Van A Sucumbir Y Otros Coronarán Su Vida Con La Palma Del Martirio Me Están Escuchando Viene La Gran Persecución Ya Comenzó Pero Se Está Intensificando Es Una Guerra Espiritual Y Nos Van A Querer Quitar La Sagrada Escritura Porque La Idea Del Nuevo Orden Mundial Es Un Solo Gobierno Una Sola Religión Que No Es La Católica La Nueva Era Con Su Libro Sagrado Que Suplantará La Biblia Y Ese Dragón De Siete Cabezas Y Diez Cuernos Que Va A El Eliminar Mandamientos Y Sacramentos Y Lo Que Estamos Viendo Con Las Leyes De Parejas Lésbicas Entre Homosexuales Con Derecho De Adopción De Hijos Los Niños En Los Libros De Texto A Los Ocho Años De Edad Tienen Derecho De Elegir Su Preferencia Sexual Y Ahí Se Les Va A Decir Que Es El Acto Lesbico Homosexual Bisexual Y Heterosexual Y El Niño Independientemente De Sus Padres Tendrá Derecho A Tener Relaciones Sexuales Con Niños Niños Niñas Niñas Y Actos Bisexuales Para Elegir Su Preferencia Sexual Me Están Escuchando Esto Ya Es Una Realidad Y No Lo Pueden Negar En Los Libros De Texto De Tercero De Primaria Ya Lo Van Empezar A Inculcar En Todas Las Escuelas Y Ya Ven La Ley En Estados Unidos Que Ya Está Por Llegar A México Ya No Va Haber Baños De Hombres Ni De Mujeres Todo Será Mixto Es La Cultura De La Nueva Era Y En Europa Yo Ya Vi Eso Entran Juntos Al Mismo Baño Hombres Y Mujeres Y Es Una Cosa Tremenda Lo Que Estamos Empezando A Ver Y Lo Veremos Con Más Fuerza Pero Nosotros Tenemos La Palabra De Dios Pero También Tenemos Otra Arma Nuestra Madre Fátima Nos Dio Su Corazón Y Nos Entregó El Rosario Con Esta Arma Vencerá Amén Siguiente Arma El Santísimo Solo Aquellos Que Doblen Su Rodilla Y Confiesen A Jesucristo Como Su Señor No Serán Alcanzados Por La Gran Apostasía Silenciosa Como La Llamó San Juan Pablo Segundo Y Dijo Expresamente A Nuestro Señor Cardenal Don Juan Sandoval Iñiguez Quince Días Antes De que San Juan Pablo Muriera Llamó Al Cardenal Y El Papa En su Lecho De Muerte Le Dijo Prepar A México Porque Se Avecina Principalmente Sobre México Un Tsunami De Apostasía Silenciosa ¿Por Por Que Sobre México Porque México Mis Queridos Hermanos Es El País Más Católico Del Mundo México Es El País De La Esperanza México México El País Sacerdotal Es País De Mártires Es Tierra De Guadalupe Es Tierra De Adoradores Es Tierra De Profetas Misioneros Apóstoles Y Mártires Y México Será El País De La Esperanza Que Le Devolverá La Fe Al Mundo Entero Por Eso México Está Siendo Principalmente Atacado Por Toda Esta Pseudo Religión Llamada Nueva Era O Era De Acuario Y Tenemos Más Armas Que El Espíritu Santo Nos Ha Dado La Eucaristía Porque Buscas Otros Alimentos Cuando Tenemos El Cuerpo Y La Sangre Del Señor Mis Queridos Hermanos El Ataque Frontal De La Nueva Era Es Abolir La Eucaristía Pero Para Abolir La Eucaristía Que Tiene Que Abolir Primero La Confesión Porque La Confesión Porque Es el Paso Anterior A Eucaristía Para Recibir Dignamente El Cuerpo Y La Sangre Del Señor Y Yo Te Pregunto Esta Noche Hace Cuánto Que No Te Confiesas Hace Cuánto Que No Se Confiesan Tus Hijos Siguiente Al Al Quitar El Sacramento El Ataque Contra Quienes Obispos Cardenales Y Sacerdotes Porque Ellos Porque Son Nuestros Pastores Y Sin Sacerdotes No Hay Eucaristía Sin Sacerdotes No Hay Sacramentos Sin Sacerdotes No Hay Confesión No Hay Matrimonio No Hay Unción De Los Enfermos No Hay Bautismo No Hay Matrimonio Porque Ellos Son Los Que Lo Instituyen Por Eso En Ese Libro Que Les Digo En Uno De Sus Capítulos Dice Es Presamente Que El Ataque Frontal Será Contra Los Pastores De La Iglesia Porque Ellos Saben Que Al Eliminarnos Nos Dejan Sin Sacramentos Y Como Describe San Juan En Apocalipsis A La Bestia Siete Cabezas Diez Cuernos Antimandamientos Antisacramentos El Ataque Va Hacia Nuestros Pastores Por Eso Oremos Por Ellos Y Defendamos Porque Cada Vez En El Mundo Entero Hay Menor Número De Sacerdotes Pero México Sigue Siendo El País Número Uno En Sacerdotes De Todo El Mundo Por Eso El Ataque Es Contra México Pero También 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 Tenemos Nosotros Otro Medio El Viquero De Cristo Al Papa Francisco Que Tanto Ha Promovido La Eucaristía El Sacerdocio El Matrimonio Los Mandamientos Los Sacramentos La Fe La Palabra De Dios En Sus Documentos Y Nos Ha Exhortado Cristianos De Todo El Orbe Muestren Una Fe Contagiosa Que Alegre Cuando Nos Dio Su Carta La Alegría Del Evangelio La Leyeron Pues Tienen Que Leerlo Porque Ahí El Papa Francisco Nos Da Los Pasos Para Vencer Los Engaños De La Nueva Era Viviendo Nuestra Fe Con Alegría Y Contagiando La Fe Y Enfervorizando Corazones ¿Por qué Acudir A Otros Líderes Cuando Tenemos Al Vicario De Cristo A Nuestros Cardenales Sacerdotes Obispos ¿Por qué Acudir A Maestros Yogas ¿Por qué Acudir A Maestros Burúes ¿Por qué Acudir A Maestros Chamanes Tú ¿De quién Eres Disípulo? ¿De Jesucristo Y de sus Pastores O del Mundo De la Nueva Era Y sus Falsos Profetas Estamos Viendo Mis queridos Hermanos Un Parte Aguas Los hijos De la Luz Y los Hijos De las Tinieblas Los hijos De la Verdad Y los Hijos De la Mentira ¿A qué Reino A qué reino Perteneces Tú Porque Ha llegado La Hora De Definir O Estás Con Cristo O Estás Contra Cristo Y Y Tenemos Y tenemos A la Virgen De Guadalupe Somos Una Nación Guadalupana Y la Virgen Ante la Hora Que se Avecina Nos Dice No Tengas Miedo Acaso No Estoy Yo Aquí Que Soy Tu Madre Acaso No Estás En El Cruce De Mis Manos Acaso No Soy La Fuente De Tus Alegrías Acaso No Soy La Fuente De Tu Salud Porque Acudes A Otras Prácticas Acaso No Estoy Yo Aquí Que Soy Tu Madre Por Eso Cuando San Juan Diego Iba A Buscar Ayuda Porque Su Tío Juan Bernardino Estaba Muriendo Y La Virgen Le Dice No Te Turbe Nada Acaso No Soy Yo La Fuente De Tu Salud Acaso No Soy La Fuente De Tus Alegrías Porque Pones Tu Corazón Y Tu Confianza En Lo Que No Es Dios Es El Corazón De Una Madre Que Ama México Y Nosotros Somos México Y México Es Tierra De María No Esta Tierra Esta Tierra Que Es Tu Corazón Porque No Acudir A La Reina Del Cielo Porque No Pedir La Protección De La Virgen De Guadalupe Ella Lo Ha Decretado Yo Pisaré Con Mi Pie Inmaculado La Cabeza Del Dragón Infernal Pero Nuestra Madre Nos Necesita Y Nos Necesita Firmes Y Adheridos A Su Hijo Jesucristo En La Palabra En El Santísimo En La Eucaristía En El Rosario Y En La Comunión Con Nuestros Pastores Con El Papa Cardenales Obispos Y Sacerdotes Somos El Pueblo De Dios Iglesia Santa Cuerpo Místico De Cristo Y Tenemos Una Gran Madre Y Con Ella Venceremos Amén Vamos A Ponernos De Pie Y Vamos A Brindarle Un A A La Virgen María De Guadalupe Reina De México Reina De América Reina Del Mundo Viva María Viva La Virgen De Guadalupe Viva Nuestra Madre Del Tepeyar Viva La Virgen De Guadalupe Viva La Reina Del Cielo Viva La Madre De Dios Viva La Reina De Los Mártires Gracias Madre Te Queremos Estamos En Tu Corazón Bajo Tu Manto Protector Ayúdanos Madre Confiamos En Tú No Tenemos Miedo Porque Tú Estás Con Nosotros Gracias Señor Jesús Por Habernos Dado Una Madre Excelsa Victoriosa Gloriosa La Mujer Vestida De Sol Con La Luna Bajo Sus Pies Viva María Viva Cristo Rey Viva Viva La Santísima Trinidad Viva El Rosario Viva La Eucaristía Viva Viva La Palabra De Dios Vamos a orar Y vamos a pedir perdón Porque hemos ofendido a Dios Al caer en estas prácticas Sotéricas Ocultistas Del orientalismo Que nos ha hecho tanto daño Y vamos a pedir perdón Los que quieran Delante de Dios Y puedan arrodillarse Vamos a pedir perdón Por qué pas Vamos a pedir perdón